Cuando de veras te vayas, déjame algo de recuerdo Y si un día quieres buscarme, aquí está tu amor eterno Nomás no me digas mi alma, y aquí está tu amor de infierno Si has decidido dejarme, no te quedes a la puerta No creas que voy a buscarte, yo también tengo vergüenza Hoy tienes amor del grande, yo te adoré en tu inocencia Si piensas abandonarme, no digas adiós mi amigo Porque tendrás que acordarte, que yo me casé contigo Por eso te traje blanco, él se se queda conmigo Si has decidido dejarme, no te quedes a la puerta No creas que voy a buscarte, yo también tengo vergüenza Hoy tienes amor del grande, yo te adoré en tu inocencia Si piensas abandonarme, no digas adiós mi amigo Porque tendrás que acordarte, que yo me casé contigo Por eso tu traje blanco, él se se queda conmigo No creas que voy a buscarte, que yo me casé contigo Gracias por ver el video